Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Estamos hoy con Pepe Avelar y tengo un personajazo, eso es que me gusta invitar, porque además no solamente lo admiro mucho por todo lo que hace, sino además es admirado en todo el país. Jorge Camarillo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien, pues aquí andamos. Me da gusto que hayas decidido venir por fin después de estos bemoles de que sí, que no, que tal, pero es parte del show a la hora de nuestras ocupadas agendas, ¿no? Sí, 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 ahí queda pendiente la invitación para mi socio. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya lo invitaré a Armando por otros motivos también. Ahora vamos a empezar desde la parte de cómo te vas involucrando en la ciudad. ¿Cómo eras de niño? Fíjate que de niño fui muy feliz, viví en una familia, somos cuatro hermanos. ¿Hombres todos? No, mi hermana, la licenciada Laura, doctora Laura Camarillo, que es la directora de la Facultad de Derecho. Mi hermano más chico trabaja con nosotros en la agencia y mi hermano Hugo, que es rescatista, entrenador de perros y le encanta todo el tema. O sea que en todos los temas anda la familia. Sí, sí, sí. Mi papá era el jefe de meteorología de aquí del aeropuerto por más de 25 años. Oye, eso da una formación bastante integral para todos definitivamente. Sí. ¿Dónde te creaste? Aquí en Tijuana. Pero en fin de la colonia, ¿qué colonia? Ah, en Otay. En Otay. En Otay. En Otay. Cuando iba creciendo Otay, porque precisamente en esa época era, ya estaba la universidad, apenas empezaba a crecer, quitaron las ladrilleras. O sea, fue esa época, ¿no? Sí, en esa época realmente nosotros estábamos más acá hacia donde está el tecnológico. Este, acá en la parte que se llama Foviste. Y este, crecimos, pues, siendo de Tijuana. Toda mi familia es de Tijuana, no tengo familia en otra parte del país. Orgullosamente es de aquí de Tijuana. Oye, corriendo en las calles con toda la tranquilidad que nos gustaba antes, ¿no? Sí, sí, pues había menos población. Creció muy rápido la ciudad. La verdad que yo soy una de las personas que más felices estoy de vivir en Baja California. Bueno, en algún momento de tu juventud, de tu niñez, ¿pensaste en el tema de la comunicación? ¿Qué te dedicarías al tema de la comunicación? Sí, 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 sí. Desde muy chico siempre me llamaba la atención los medios de comunicación. Este, grababa videos, hacía, dice, películas. No me digas. Sí, tenía una cámara super 8. O sea, así de proceder a la camarita y tal, que jugar a los vaqueros y a los policías. No, me encantaba. Jugabas a ser director de cine. La comunicación, sí. Ah, mira, qué curioso. Películas y todo. Siempre he habido... O sea, que para ti fue natural entrar a la carrera de comunicación. Sí, era mi carrera... Desde un principio. Desde un principio. Creo que es la mejor carrera que hay. Oye, sí sabes que eso es bien complicado, ¿verdad? Porque una de las cosas que pasan en el mundo es que la gente normalmente se equivoca de carreras. O sea, tomas una decisión en un momento en que no estás seguro ni de tus habilidades todavía y resulta que dices, sí, quiero estudiar tal cosa, cuando no sabes si realmente vas a ser bueno para ello, ¿no? Sí, no, y debe ser la decisión más, ahora sí que la más importante de tu vida, porque es la carrera con la que vas a formarte, más importante que con quién eliges estar. No, bueno, eso de alguna manera a veces lo cambia uno, no pasa nada. Así es. Pero la carrera ahí la tienes contigo. Entras a comunicación, ¿con qué expectativa? ¿Para hacer qué? Fíjate que me gustaba todo. Me sigue gustando todo de la carrera, ¿no? Muy al principio entré en la estación de radio de la UABC, fui locutor de uno de los programas de radio de la UABC. ¿Grabas comerciales de vez en cuando? No, no, no. En la UABC ahí me di, era el director de un programa ahí de temas políticos en la UABC. Luego hicimos una revista, me gustaba muchísimo hacer la revista también, dirigí ahí unos proyectos de revista. Siempre me ha gustado todo. Escribir está bien, periodismo. Sí, periodismo. Estuve trabajando con Martín Borchard, ahí haciendo mis pininos al principio en las notas policíacas. Oye, además una gran escuela, Martín Borchard, por supuesto. Pero eso lo hiciste siendo estudiante o ya estabas regresado. Siendo estudiante. Siendo estudiante, sí, sí. Yo creo que es la época en la que más debe de meterse uno a todo lo que puedas, ¿no? Sé que andabas en la grilla, por ahí me dijeron que andabas en la grilla estudiantil, formando asociaciones y dirigiendo estudiantes, ¿no? Sí, fui presidente de los estudiantes de comunicación en la Asociación de Estudiantes de Comunicación a nivel estatal. En la UABC. Es que lo que tiene comunicación, Príncipe, tú acabas de comentar, tú me gusta de todo porque realmente puedes involucrarte prácticamente en cualquier ámbito sin perder la esencia de la comunicación. Así es. Que es en todo caso enviar mensajes, recibir la retroalimentación y pues ver la forma en que la gente reacciona ante ello, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que yo soy un convencido de que es una de las mejores carreras. Que puede existir porque te da muchísimas oportunidades, ¿no? Claro, siempre hay que especializarse, ¿no? Ah, bueno. Nos tocó estar en Facebook en el 2011. A mi socio Armando León y tu servidor fuimos seleccionados por un caso de éxito. Y allá lo primero que pregunté, ¿qué estudiaron? Y me llevé la sorpresa que casi todos eran licenciados en comunicación en Facebook, ¿no? Pues qué bien. Claro, con maestrías, hablando seis idiomas. Sí, pero bueno, al final en el esquema. Antes de que me platiques esto de cómo entraste, cómo te asociaste, creo que tienes una carrera previa, que te marca evidentemente. ¿Te tocó estar en la academia? ¿Te tocó estar en empresas? Platícame un poquito de la parte de trabajar para alguien más en agencias de marketing, publicidad, ¿no? Sí, estuve trabajando precisamente con César Lavander, que en ese tiempo tenía la revista Ciclos, en una revista aquí empresarial. Sí, que tendrían eventos y tendrían de todo. Investigación y de temas de aquí de la región. Y me gustó muchísimo el tema del marketing. Me metí a estudiar la primera generación de la maestría en marketing en la UABC, en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ah, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí, exactamente, allí. Y al año me cambio, se me presentó una oportunidad de trabajo en la Universidad de las Californias como docente. Y me muevo, yo con las ganas de seguir estudiando, haciendo una maestría, me muevo a la maestría en educación, en la UPN, y me meto a la UDC, donde el ingeniero, el rector en ese tiempo, Antonio Carrillo, que ya falleció hace unos años, me meto a, me da la oportunidad de ser coordinador de la carrera de comunicación y trabajo ahí siete años. Ah, muy bien. O sea, estuviste realmente, no solamente en la parte de la academia como tal, de lo que es dar clases, lo que se llama ser docente, sino además dirigiendo una carrera. Sí, sí, sobre todo seleccionando maestros. Muchos de los profesores, mis mejores profesores que tuve en la UABC, los jalé a la UDC. Y creo que conformamos un muy buen equipo y unas generaciones muy buenas de egresados. ¿Ahí fue cuando te metiste al tema de cinematografía? Ahí fue, sí. Justamente estoy haciendo la maestría en educación, enfocada a diseño curricular, y me invita el rector a pensar en qué otras cosas podríamos hacer en la licenciatura. Y gracias a que estábamos dirigiendo el festival de cortometrajes, hicimos una encuesta a todos los alumnos que visualizaban, y decían, no, pues una licenciatura en cinematografía. Empezamos a hacer las conexiones con toda la, pues ahora sí que teníamos muchísimas relaciones con todo el cine. Y descubriste un mundo, porque es un mundo grandísimo. Aquí es potencial Baja California en cine, hay muchísimo talento. Claro. Muchísima gente muy preparada en todas sus áreas, desde el tema de maquillistas, el tema de iluminación, el tema de camarógrafos. Sí, sí, hicimos el diseño de la carrera, se lo dimos en las manos a un montón de personas, de gente que está metida en la carrera, le hizo sus correcciones, sus anotaciones. Con decirte que la parte de guión, por ejemplo, se la dimos a, en aquel entonces vivía todavía Pedro Armendariz, me tocó conocerlo, y un montón de artistas y directores de cine. Que le dieran sus opiniones. La directora del CCC, del Centro de Cinematografía en la Ciudad de México. Todos le dieron su opinión, nos hicimos unos enlaces, trajimos profesores a dar clases acá, vino a empresas de Estados Unidos también a dar clases. No por nada se posicionó muy rápido la carrera, y además se posicionó con un prestigio. Decía, ¿dónde sale tanto prestigio de una carrera, de una universidad? Pues relativamente pequeña, nueva, pero al mismo tiempo proyectada impresionantemente la carrera de cinematografía. Sí, sí, y además fue la primera licenciatura en cinematografía con Reboe, porque había muchas escuelas de cinematografía, incluso el CUEG en la UNAM no tenía en Reboe en aquel entonces, ya lo consiguieron, ¿no? Claro. Pero... Estica un poquito que es el Reboe para el público. Es el registro de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Que tenga todos los, que cumpla con todos los requisitos. Sí, exactamente. Es el registro que te hace tener una licenciatura, ¿no? Te emocionan las universidades. Sí, sí, sí. El ver a la gente transformarse, el ver que en un momento puedes seguir incidiendo. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó sobre ti? Porque al final, pues lo terminaste dejando, que es impresionante. Es muy poca gente la que le pasa eso. Sí, realmente, pues soy un apasionado de la carrera. La realidad es que me encanta la carrera de comunicación y me gustan muchísimo todas las áreas de la carrera de comunicación. Y cuando se presenta la parte de entrarle a las redes sociales, pues también vi una fuerte, justamente eso es yo creo que el clímax de la carrera de comunicación. Claro. Las redes sociales tienen todo. Todo lo que necesitan. Para empezar, yo creo que es de los pocos medios que existen que tiene esa retroalimentación inmediata que no logras más que platicando con alguien. Así es. Sí, no, realmente las redes sociales transforman el mundo, se convierten en una herramienta de comunicación clave y ahí es donde más nos empezó a gustar y a meternos en la parte de marketing. Ahora, ¿te metiste primero a redes sociales para apoyar los temas académicos o ya pensando en hacerle un negocio? Fíjate que nos metimos primero en las, y hablo en plural porque éramos todo un equipo, al principio en la misma UDC con el Festival de Cine y con la carrera de cine, nos sirvió las redes sociales como un canal de comunicación con todos los jóvenes de otras partes del mundo porque nos empezaron a mandar películas por medio de MySpace o Hi-Fi, nos contactaban y sí, se empezó a hacer una red. Nos tocó ver esa parte clave en el festival porque antes teníamos películas nada más de aquí de Baja California, pero por las redes sociales, una muchacha que estudiaba en Francia, que era mexicana, al momento que recibió el póster digital en la red social, lo vio, nos pidió permiso para hacer la traducción en francés y en italiano, le dije, ah, pues hazlo. Adelante. Y por allá surge otro muchacho que está estudiando en Rusia, también cine y dice, oye, yo lo voy a hacer en ruso. Entonces empezó a hacerse muchísimas conexiones en el mundo, nos dimos cuenta del poder que existía en aquel entonces en las redes sociales y empezamos a recibir películas de todas partes. Oye, que no era tan grande como ahora, imagínate, ya veías el potencial impresionante. Sí, sí, sí. Es una herramienta fundamental en la comunicación. Imagínate de qué otra manera podrías haber notificado tan rápido de un festival en ese tiempo a tantos países, ¿no? ¿Y cómo es que brincas al tema de hacer redes sociales, pero meterte a otro mundo con que me dices que ya lo conocías, al tema político? Porque yo me acuerdo de ti cuando te vi en los temas políticos. Yo, ahorita que dices lo de la UDC, me recuerdo algunos flachazos, se quedó director posterior, que tuve mucha relación con él por otros temas, pero yo ya te conocía a ti en el mundo político. ¿Cómo fue que hiciste ese brinco? Fíjate que por amigos, ¿no? Un amigo político. Oye, cómo pasan estas cosas. Sí, nos invita, nos invita porque invita a mi socio. En ese tiempo yo no lo conocía, lo conozco gracias a mi amigo. Y en esa parte mi socio traía todo el colmillo político, había trabajado como relaciones públicas e internacionales en el gobierno, traía toda la parte de marketing político. Y cuando nos conocemos platicando, me dice mi socio, se me hace que tú y yo vamos a darle algo. Oye, el que eso va a entrar a tu conocido, te dijo, vamos a ser socios. Dijo, no, todavía no te conozco muy bien, pero se me hace que tú y yo juntos podemos hacer una empresa, un empresario. Y así es como crean Business Thinking. Así es. ¡Wow! Así es. Nos lanzamos primero con una campaña. Oye, absolutamente en forma casuística, vamos a decirlo. Que fue alguien más los conectó y pudieron crear esta empresa que ahora es tan exitosa. Crean Business Thinking. ¿Qué pensaron para Business Thinking en ese momento? Que estamos hablando que de 2007, 2008. No, en el 2010. 10. 2010. Sí, realmente pensamos en una oportunidad de poder utilizar las redes sociales en favor del marketing. Marketing en general, porque no pensamos solamente en campañas políticas en ese momento. Pero sí, mi socio atinadamente me dijo, antes de que arranquemos la empresa, hay que tomar una clase, una especialidad que estaban impartiendo en el Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami. Entonces, pues costaba 4 mil dólares cada inscripción. Y nos fuimos los dos. Le invirtieron. Le invirtimos. Te iba a decir que mi socio incluso me prestó el dinero en ese tiempo, ni tenía la oportunidad de pagar así de un solo jalón. Y volamos a Miami. Nos quedamos una semana intensiva preparándonos en la parte de redes sociales, pero enfocadas a política. Eran clases en español. Con los meros meros en ese entonces, te quiero decir que ahora damos clases nosotros en ese Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami. Y entonces, van a esa clase pensando en dedicarse obviamente a las campañas políticas en el país. Al principio nos fue terrible, no nos quería contratar nadie. Fuimos, visitamos todo, le dimos la vuelta a Mexicali, a Tijuana, Ensenada, Maquiladoras, todo tipo de negocios, consultorios. Todos andábamos buscando la parte digital e incluso con políticos y gobierno. Pero no le entendían a las redes sociales, no alcanzaban a visualizar lo que estaba por venir. Pero también tuvimos el acierto, mi socio, muy visionario, digo, es que hay que contratar a unos consultores que nos ayuden a, unos consultores de nivel internacional, que nos ayuden a vender lo que hacemos. Que nos ayuden a estructurar, a hacer la presentación y poder vender. Y eso fue también una de las partes claves que tuvimos. Nos capacitaron y hubo un giro de cómo hacer la venta. ¿Cuánto tiempo crees que batallaron? ¿Dos años, un año? Fíjate que meses, porque tuvimos esos dos aciertos. Uno, primero ir al centro interamericano y saber cómo era el discurso, cuáles eran las palabras, cómo funcionaba la parte de marketing. Y el colmillo de nosotros, de nuestra preparación, de saberlo traducir a las redes sociales, de poderlo hacer, dio en el clavo. A la hora que trabajamos en la primera campaña, nos fue muy bien. En la segunda campaña con un gobernador, con un alcalde y después con un secretario a nivel federal. Para manejar la imagen. Para manejar las redes sociales, sobre todo para manejar su comunicación a través de las redes sociales. Diez años después tienes que 75... 75 campañas. 75 campañas políticas involucradas. 300 campañas comerciales. 375 ideas distintas, formas de pensar. Cada cabeza es un mundo ahí en este caso. Sí. Y 75 campañas políticas. ¿Qué te han dejado estas campañas? Pues muchísimo aprendizaje. Bueno, quiero decirte y contarte que tenemos un equipo de primer nivel como agencia, ¿no? No tenemos rotación, somos un equipo sólido. Porque, a diferencia de otras agencias o de otras formas de trabajar, al trabajar con gobierno y con políticos, es muy importante tu equipo que no se vaya, que no entre gente desconocida, que la gente que trabaja contigo... No, y que además tienes información muy sensible, permanentemente contigo. Claro, ¿no? Hay muchas variables y hay muchísimas cosas, ¿no? Pero algo que es fundamental es que un político le entienda a las redes sociales, ¿no? Cuando un político no le entiende a las redes sociales, es muy difícil el futuro ahí y a veces nosotros nos negamos a trabajar con ese político, ¿no? Y cuántos políticos no hemos visto que entran en crisis, terminan con su carrera, por haber comunicado mal, por haber hecho una... Haber dicho, ahora sí que haber metido las cuatro, dicen por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es la historia de muchos, ¿no? Así es. Ahora, yo los he visto ganar varios premios, ha sido muy rápido los últimos años. Este último acaban de ganar, que lo acabas de comentar, como estrategas digitales, pero los han nombrado, inclusive, pues aquí mismo en la región, reconocido como una empresa nacional. ¿Trabajan, qué, cuatro o cinco países han estado en sus compañías? Sí, así es. Hemos estado en una campaña presidencial en Guatemala, hemos estado con políticos en Centroamérica, digo, en Honduras, hemos estado también en El Salvador, hemos... Sudamérica, también Argentina, Venezuela. Hemos estado trabajando con diferentes políticos de todas... Siempre como base Tijuana. Siempre como base Tijuana, hemos puesto oficinas, dependiendo la campaña que traemos, nos quedamos en casi todo el tiempo de la campaña, en la ubicación, donde sea, mandamos nuestra gente para allá, se queda a vivir allá, ¿no? Se pelean nuestro equipo por quién se va a ir, por quién se quiere ir a las campañas. La verdad es que es algo que nos encanta. Claro, y en el Estado, digo, en el país, pues llevas muchísimos Estados, quiero suponer. Sí, sí, sí. Nos ha tocado trabajar en casi todos los Estados de la República, creo que nomás nos faltan cuatro. Hemos tenido de todos los colores, de todos los partidos. Y además te enriquece mucho eso, quiero suponer. Sí, 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 sí. Y además conoces a mucha gente muy inteligente, la verdad que a veces hablar de un político, mucha gente cree que puede ser como alguien corrupto, alguien malo, y no, al contrario, trabajar con un político encuentras a gente muy valiosa, muy preparada. Rechazamos campañas y políticos que no los vemos, que estén claros, que tienen relaciones turbias, que tienen una historia que no está muy bien vista. Buscamos campañas que quieran ganar. ¿Para dónde van, Jorge, con la agencia? ¿Qué es lo que les hace falta hacer? Han tenido un crecimiento vertiginoso, como lo hemos comentado ahorita. Yo los veo, tanto Armando como a ti, felices con lo que están haciendo, exitosos, ganando premios con reconocimiento personal, profesional, nacional. ¿Para dónde van? Pues vamos a ir trabajando con más campañas, campañas presidenciales, campañas a gobernador, alcaldías. La agencia va siempre creciendo, teniendo más campañas y más campañas ganadoras. Ahora, tienes un esquema en que trabajas también la parte comercial. ¿Estás dejando la parte comercial o estás combinando? No, la parte comercial es súper clave. Para nosotros digamos que es lo más fácil hacer que una empresa venda por las redes sociales. Es más difícil que un político conecte con la gente, porque tiene que ver muchísimo el político. Pero en la parte comercial es la parte más sencilla, porque realmente las redes sociales ayudan muchísimo en algoritmos que saben lo que la gente le gusta, lo que la gente le quiere, lo que más ve. México es el quinto país en el mundo que más usa Facebook. México rompió récord mundial de scroll, llegó a 90 metros diarios de scroll. ¿Por persona? Por persona. ¿90 metros? Sí, sí, sí. Y para quien no entienda el tema. Son 10 pisos de altura. Son 10 pisos de estar viendo videos, imagen, recorriendo. Durante un día. Entonces ahora hay que saber utilizar las redes sociales también para anunciarnos y vendernos. Y lo que hacemos con las empresas, la parte comercial, tenemos clientes comerciales que tenemos más de 6, 7 años con ellos. Y que estás muy a gusto tú con ellos y ellos contigo, evidentemente. Así es, sí, sí. Y algo que también con quien trabajamos, no podemos trabajar con la competencia, ¿no? Entonces es algo que a veces dicen, oye, pero... Para resguardar el secreto profesional. Sí, sí, porque si tenemos una agencia de carros, con esa agencia estamos casados, ¿no? Si tenemos este equipo de hoteles, con ese equipo de hoteles, ¿no? ¿Qué le recomendarías, y por último que ya se nos fue el tiempo tan rápido, ¿qué le recomendarías a quien se quiere meter este tipo de negocios? Evidentemente hay campo para muchísima gente más. Digo, obviamente hay gente que se está dedicando y a veces no tan profesionalmente, pero ¿qué le recomendarías tú como una empresa exitosa, como un empresario exitoso en el tema? Pues tener un equipo consolidado, esa es la parte preparado y consolidado, ¿no? Muchísimas veces nosotros hemos mandado a nuestro equipo a prepararse, tanto a Miami o a diferentes cursos y talleres, y a veces las empresas se olvidan de la capacitación de su propio equipo. Tú como consultor le dices a los... Oye, hay que tener un equipo muy formado, preparado y todo, pero... Y el tuyo no lo está. Empieza por casa, pues. Eso yo creo que es una de las partes claves en las redes sociales, que obviamente tú como agencia lo que mismo exiges que tengan los demás, pues lo debes de tener tú, ¿no? Que estudien mercadotecnia o que estudien comunicación. Que estudien comunicación, se especialicen en mercadotecnia. Muy bien. Lo que pasa es que la carrera de comunicación incluye la parte de video, foto, escritura, guionismo, toda la parte de ortografía, redacción. Entonces, la parte de la formación es muy importante, ¿no? Hoy vemos a muchísima gente, muchos jóvenes egresados, pero que nada más se quieren quedar con la licenciatura, ¿no? Tenemos que especializarnos, irnos preparando cada vez más. Una de las cosas que visualizamos es eso, ¿no? El éxito de nuestra empresa sí se debe en gran parte a que siempre nos hemos estado especializando, ¿no? Jorge, felicidades. De verdad, es una empresa orgullo para Baja California Business Thinking. Felicítame, Armando León, de mi parte, por supuesto. Con todo gusto. Extenderte la felicitación. Gracias. Y esperar verlos con más éxitos en el futuro, que yo creo que es lo que queremos toda la gente que estamos aquí porque ponen, dices, en Tijuana, somos bajacalifornianos, si estás por toda Latinoamérica en este momento, ¿han pensado crecer para otras partes de Europa, irse a todos lados? Pues, ahí, 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 hay algunas propuestas. Ya me imaginaba, es que cuando eres ya inquieto, eres inquieto. Pues, ya lo escucharon a Jorge, busquen Business Thinking, así lo van a encontrar en redes sociales y con todos. Con la palomita azul. Ay, con la palomita azul, por supuesto. Bien, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy su Pepe Adela.